buenas bueno por petición popular voy a poner cómo hago las ballenitas tiene una capa de acrílico y luego otra capa de resina lo hago rápido porque claro si no sería bastante tiempo me encantaría que la encuesta que tengo al final me la contestaría sin comentarios y si me dice te gusta o te encanta que me lo dejes como siempre bueno a ver si os gusta gracias Gracias. Gracias.